nos levantamos bien temprano estamos muy emocionados porque después de 10 largos años regresamos hasta la isla Saona y en esta ocasión lo haremos de manera distinta lo vamos a hacer durmiendo la misma isla en un hospedaje único que se llama casa rural paraíso isla Saona así que recuerda suscribirte a nuestro canal darnos like activar las notificaciones recomendarnos con tus amistades y ahora que empieza la aventura el recorrido hasta la isla Saona ya es una aventura en sí mismo nuestra primera parada es la piscina natural miles de metros cuadrados de aguas cristalinas calmadas y de poca profundidad para bañarse y admirar cientos de estrellas de mar ojo no se deben tocar ni sacar del agua para preservar esta especie es importante aprender a admirarlas desde lejos y aquí a mano izquierda casi un kilómetro de playa perfecta de arena blanca vamos a dar un chapuzón que tú dices vamos a dar un chapuzón que esto es un pedazo del paraíso para lado con mi hermano oye es todo bajito mira me llega por aquí casi a la cintura y allí hay muchísimas estrellas de mar vete me la compro un móvil a ver vete me la compro un móvil a ver vete me la compro un móvil a ver Estrellas de mar en una profundidad tan baja, tan linda, tan grande y tan colorida. Y como aquí en la piscina natural, truco a Saona, es un paraíso. La isla Saona y el Parque Nacional Cotubanamá completo es un refugio de vida. Aquí, en el canal de Catuano, que es el estrecho de agua que divide la isla Saona del resto de la isla La Hispaniola, donde se encuentran los manglares más hermosos en todo el Parque Nacional, habitan muchísimas tortugas marinas. Una especie que está en peligro de extinción y que cientos de personas de aquí de la zona dedican su vida, su tiempo a protegerlas. Aquí se ven muy fácilmente desde tortugas, mantarrayas, diferentes especies de peces. Aquí, desde el bote. Y recuerda, son especies que merecen nuestro respeto y, sobre todo, de nuestro cuidado. Los manglares crean un hábitat súper importante para la reproducción y la alimentación de toda la especie marina. Y, claro, también de las aves. Y el espacio que hay, justo antes de llegar al canal de Catuano, es impresionante. Miren lo que estamos viendo, miren. Pura naturaleza en el Parque Nacional más concurrido de toda la República Dominicana. No es coincidencia que el Parque Nacional Tutubanamá y la Saona incluida sean el área protegida más visitada en la República Dominicana. Está bien cerca del pueblo de Valladolid. Se llega en bote a solos minutos. Y la distancia que hay entre la isla Saona y el resto de la hispaniola, miren, que está aquí. Son pocos metros. Se llega rápido. Hay muchísima vía silvestre. Es un parque inmenso y responsabilidad de todos conocerlo para poder protegerlo. Imagínense una aventura que va muy bien esa zona. Que ni siquiera hemos llegado. Digo, ya llegamos. Está ahí. Bienvenidos al paraíso, a la isla Saona, específicamente a Manos Juan. Un pueblo fundado durante la época de Trujillo, que hoy se encuentra en el centro de uno de los lugares más codiciados de todo el Caribe. Y nos estamos quedando en esa hermosa casa que ven ahí atrás. La casa rural Paraíso de Saona. Bueno, un hospedaje de 10 habitaciones que cuesta 60 dólares la noche. Bien simple, pero ubicado perfectamente frente a una de las mejores playas de todo el Caribe. Y claro, me imagino que se estarán preguntando, quiero ir al hospedaje, pero ¿cómo llego a esta isla Saona? Bueno, hay tres maneras. La primera, en una excursión en Catamarán que vale cerca de los 70 dólares, en una excursión privada, en un bote más pequeño, que vale cerca de los 8.000 pesos por un grupo de 10 personas. Y la última y más económica, que creo que es la más conveniente, es en el bote público que sale todos los días a las 9 de la mañana de Valla Ibe y sale aquí desde Saona hacia Valla Ibe todos los días a las 2 de la tarde. Ese bote vale 1.000 pesos por persona, la ida y 1.000 pesos por persona, la vuelta. La manera más rápida, económica, de venir, en un colectivo incluso, puedes ir aprendiendo un poco de Isla Saona antes de llegar a tu destino. Es muy bonito para aquellas personas que les gusta la tranquilidad, les gustan las playas, les gusta la naturaleza. Mi nombre es Sara Hamdan, llevo 18 años viviendo en Valla Ibe y llevo 15 años dedicándome a hacer excursiones a Isla Saona, ecológicas. Trabajo normalmente con grupos pequeños para mostrarles zonas menos populares de la isla. Y hace 10 años tuve la oportunidad de conseguir una propiedad aquí en Manojuan, en Isla Saona, para habilitarla para alojamiento. Bueno, me dedico a las excursiones ecológicas porque yo soy amante de la naturaleza. Entonces, como soy madre también, quería tener una opción que fuera más familiar, más friendly para la familia y para la ecología. Aparte de las playas hermosas que tiene la isla, pueden hacer caminatas, pueden visitar la laguna de los flamencos, que es una laguna rosada salada, pueden visitar el santuario de tortugas. Chicos, les invito a conocer Isla Saona de una forma diferente, a pasar una noche aquí en Isla Saona, siempre respetando el medio ambiente. Es una playa hermosa, perfecta, podríamos decir. Poca profundidad, majestica, familiar, la arena blanca, suave, las aguas cálidas. Uy, esto es lo más cercano al paraíso que puede estar un ser humano. Esto aquí, en pleno contacto con la naturaleza, disfrutando del mar. Del yodo, como dice mi mamá, que siempre le dice, no, el yodo, el yodo, el yodo es bueno para la salud. Ellas son los muchachos, en la sombra, no se quieren bañar. Yo sí. No puedo hundir mucho en el agua, porque van a pensar que hay un manatí albino en el agua. Así hay un manatí albino, no puedo durar mucho flotando. Entre Isla Saona y Valleíbe hay cientos de playas hermosas, prístinas, como esta. Esta es Playa del Toro, una de las playas más hermosas de todo el Caribe. La arena, señores, blanca, fina. Las aguas color turquesa, de poco profundidad, totalmente transparentes. Esto es lo más cerca del sueño que tú puedas conocer. Una de las playas más hermosas del mundo. Pero no estamos aquí solamente por la playa, sino porque estamos a un paso de la Laguna de los Flamencos. Uno de los atractivos principales de la Isla Saona, que yo quiero que ustedes lo vean. Un paseíto por ahí. La Laguna de los Flamencos es la prueba perfecta de que la Isla Saona es un paraíso natural, señores. Un área protegida súper importante. Aquí, frecuentemente, vienen los flamencos, un ave migratoria que vuela escapando del frío hacia el clima cálido de nosotros, del Caribe. Es salada y esa espuma que ven es producto de la fermentación del fondo y de las olas que va empujando el viento y depositándola aquí. Es bella, preciosa. Hay uno de los lugares más lindos de aquí y la vamos a ver desde el dron. ¿Qué tú dices? Si la vemos del dron, yo creo que va a ser impresionante. La Isla Saona es una de las más grandes de toda la República Dominicana. Y aunque se encuentra justo al frente a la provincia de la Altagracia, políticamente pertenece a la provincia La Romana. Tiene 110 kilómetros cuadrados y su historia se remonta al 1944, cuando Rafael Leónidas Trujillo decide enviar 12 familias hasta acá para cuidar y preservar y velar por los recursos de la misma. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? A partir de ahí la isla se fue desarrollando y hoy en día Manojuán es un pueblo completo. Adamanay era el nombre que le dieron los taínos a la isla Saona. Pero el 14 de septiembre de 1494, Cristóbal Colón, en su segundo viaje, registró que esta porción de tierra se encontraba separada de la isla La Hispaniola y la bautizó nuevamente, claro, de manera osada, como la bella Sabonesa. Hoy, la isla Saona. Esto ha sufrido grandes cambios históricos. No nos podemos quejar, vinimos hasta la isla Saona con el sueño de poder filmar las tortugas marinas en su hábitat natural y lo hemos logrado. Tantos años buscando eso y finalmente la tenemos. Y disfrutando de un atardecer hermoso en una isla paradisíaca. ¡Qué mejor manera de cerrar el día! Un día de éxito y mañana será otro día de éxito. ¡Vamos para la playa, Camina! ¡Vamos, mañana! ¡Vámonos! ¡Dvi que no íbamos a levantar temprano para ver el amanecer! pero la paz que se respira aquí no nos lo permitió pasamos la noche increíble hacía mucha brisa y escuchamos las olas del mar toda la noche me encanta de verdad levantarse y tiene al frente una playa hermosa la isla sahona cuenta con dos asentamientos catuano donde solamente hay un puesto militar y aquí mano juan que es un pueblo hermoso con muchísimas personas sobre todo muchos pescadores y personas que viven del turismo esta isla es súper importante para la flora y el endemismo nacional en general de las 539 especies endémicas registradas en el parque nacional cotubanamá la mayoría se encuentran aquí en la isla sauna una foto y el adiós ah y doña aquí grabando con esta bicicleta y saludos el dictador rafael leonidas trujillo pensó que la isla saona podría ser un buen lugar para construir una cárcel y encerrar aquí a todos los contrarios a su gobierno pero al darse cuenta de su potencial agroforestal por la gran cantidad de cocos de los que nadie conoce su historia decidió mudar aquí las doce familias que fundaron mano juan para digamos cuidar proteger y sacar de aquí esos cocos que él mismo se adjudicó durante su gobierno y entendía que le pertenecían la cárcel terminó estando en isla beata en pedernales que también es otra isla paradisíaca de república dominicana y esa es la historia breve hasta el día de hoy que saona recibe miles de turistas diariamente para gozar de sus hermosas playas señores terminamos este episodio espectacular a unos pasos del hospedaje casa rural paraíso de saona este es el comedor de tata uno de los más famosos de la zona hace una yuquita frita deliciosa y un arroz con habichuela increíble recuerden que la isla saona está dentro del parque nacional cotuganamá uno de los parques más importantes para la biodiversidad de república dominicana que debemos proteger y velar porque se mantenga intacto recuerden suscribirse a nuestro canal darnos like pero sobre todo activar las notificaciones nos vemos en el camino el tiempo es lo que nos vemos en el camino y el tiempo y